Señor, duermo en paz, porque mañana empieza un gran día, dejo mis preocupaciones en tus manos y me preparo para recibir las bendiciones que tú tienes para mí. Amado Dios, en este momento, entre tú y nosotros, damos gracias por cada bendición, danos un descanso reparador y abrázanos con tu amor hasta ver un nuevo día. Señor, en este bello anochecer, te doy las gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Amén.